Para Carlos Soria el tiempo se divide entre los entrenamientos y las citas que copan su agenda, aunque también tiene tiempo para los amigos. Por eso, se acercó hasta la madrileña calle de Ríos Rosas, donde Sito Carcabilla, su compañero de expedición en el Daulajiri, le esperaba para enseñarle el Museo Geominero. ¿Qué tal, Sito? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Estás en la obra aquí, ¿eh? En la obra aquí, levantando el país. Levantando el país, está bien. Vamos a ver el museo, ¿no? Sí, este es el museo. Me vas a enseñar. Es el Instituto Geológico y Minero, y aquí está la sede del Museo Geominero, y vamos a verlo, para que lo haya dedicado. Hace muchos años que existe este museo, porque los muebles son verdaderamente preciosos y antiguos, ¿no? Sí, el museo se inauguró, vamos, en los años 1920, porque se iba a celebrar aquí un congreso geológico internacional. ¿Se inauguró como museo, entonces? No, se inauguró como una sala para el congreso, y aquí es donde tenían lugar las sesiones y demás, y luego se empezó a utilizar como... ¿Y estos muebles los hicieron para ese congreso? Justo después de que acabara el congreso. ¿Y las vitrinas igual? Sí. Y de hecho ahora, cuando se compran vitrinas nuevas, o cuando se deteriora alguna, lo que se busca es que tengan el mismo color de la madera, el mismo diseño y todo para que esté integrado. Es una maravilla, es una maravilla esta sala, es una maravilla, aparte de las piezas que tiene, y bueno, hay mucha gente, yo desde luego no tenía ni idea que existía esto. Yo había oído hablar del museo, pero no sabía que era un sitio tan maravilloso como este, ¿no? El edificio desde fuera ya parece un edificio interesante, pero nunca sabes claro lo que hay dentro, y la gente no... Pero vamos, recibes cerca de 50.000 visitas al año, 40.000, 50.000 visitas al año, muchos colegios, que tienen además diseñadas actividades para que vengan los niños. Tengo que traer, algún día tengo que traer a mi nieto Carlitos y a mi nieta, a los dos. Me regalamos, minerales. Este es tu sitio de trabajo, pero el edificio, ¿no? Sí, no, yo no trabajo directamente. ¿No tiene nada que ver con el museo, no tienes nada que ver? Bueno, tiene que ver, pero lateralmente, porque mi trabajo es más hacia investigación sobre cómo conservar o proteger lugares de interés geológico, entre los cuales se incluyen yacimientos, de los cuales proceden piezas que se almacenan aquí. Lo que pasa es que sí que tengo mucha relación con el museo, porque dentro del Instituto Geológico Ingeniero, las líneas de divulgación las llevamos sobre todo el departamento en el que trabajo yo, el área en el que trabajo yo, y el museo. Entonces trabajamos en crear, en escribir libros, en generar DVDs, todo tipo de material divulgativo. Los libros, ya los he visto, me han parecido una maravilla, el del Tajo y el Geosite, es una precisidad. Yo he tenido la suerte, verdaderamente, de ir a la montaña con gente que tiene que ver con la naturaleza bastante. Cuando era más joven, él y yo, salíamos mucho, Jerónimo López y yo, que tú lo conoces, también con Pedro Nicolás, también con Eduardo, y ahora contigo, y verdaderamente es una manera de ver la montaña totalmente distinta, como la ves cuando solo vas a escalar, ¿no? Pero disfrutáis un poco más vosotros y nos hacéis disfrutar a los que vamos con nosotros. Es una faceta que a lo mejor puedes percibir cosas que a otros se les pueden escapar, ¿no? Pero eso pasa en todas las cosas de la vida, ¿no? Claro, claro. Si vas a un sitio, un edificio bonito y vas con alguien que sepa, un arquitecto, o alguien, pues... Claro, te cuenta. ...le saca más partido, ¿no? Pero la montaña es tan amplia que hay mucho para sacar. Bueno, ya comentamos muchas veces ahí cuando vemos... Tú tienes buen ojo en cualquier caso. Cuando a mí me parecen cosas raras te digo, ¿y esto por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pues muy bien, pues vamos a dar una vuelta por los museos, que es una necesidad. Ahora que ya ha pasado casi un mes desde que vinimos, ¿qué tal, cómo ves? ¿Con qué perspectiva ves la expedición? Hombre, la expedición la veo como la vimos allí. Sí, que hicimos lo que teníamos que hacer, que bueno, estupendo. Aquel día, un fenómeno que subimos tú y yo un poco más arriba del campo 1, verdaderamente era un día de montaña maravilloso. Una nieve inmaculada, sin ninguna huella, en muchos sitios, una vista de lo que teníamos alrededor impresionante, aunque era para bajarnos, pero la montaña es así, ¿no? Eso nos pareció en ese momento y fue lo mejor que podíamos haber hecho, como es lógico. Lo que parecía más duro cuando estabas allí era decir, ¿cómo voy a dar la vuelta con este día? Con el día que haces y además el pronóstico que había para el día 4, que luego han hecho, ese día 4 han hecho cima en algunos sitios, como en Manaslu y en algún sitio más. Ah, bueno, era lo lógico y ya íbamos un poco predispuestos a que podía ocurrirse una montaña muy complicada para ir en otoño, pero hay otoños muy buenos y este no ha sido así. Sí, hay otoños que esa montaña se sube. Si nunca será como en primavera. Yo he estado dos otoños allí y no he subido a la cumbre, pero por otras circunstancias, no por la cantidad de nieves. Bueno, me figura que iremos otra vez juntos, ¿no? Bueno, llévate el trabajo de aquí, llévate el trabajo de aquí. O dejar a este en mi despacho y que no notes la diferencia. Yo te ayudo a buscar algún fósil o alguna piedra, si yo pico un poquito, para que no te echen de menos. Digamos algo que merezca la pena, la verdad. Es que alguna vez se podía hacer un proyecto donde se va de montaña, no solamente de geografía, sino también de geología, por supuesto. Sí, la verdad es que no sería demasiado complicado, vamos, que hace falta que tus locas allí. La verdad es que tú ya cuando voy contigo veo que lo haces al fin y al cabo, te vas fijando siempre en todo. Hay que traerlo aquí, como es lógico. O preparar un pequeño proyecto de cualquier cosa, sobre las montañas a las que vamos a ir. Bueno, nos miraremos. Muy bien. Vamos a intentarlo, por lo menos. El caso es que te venga. Bueno, Osito. No es nada. Mañana vas a entrenar a la sierra, ¿o qué? Sí, subo a la sierra. Llámame, por si acaso, puedes ir por la tarde. Yo no sé qué voy a hacer, pero me llamas, por si acaso. Vale, perfecto. Ha sido una maravilla el ver tu lugar de trabajo. Es un lujo trabajar en un sitio como este. Está bien, sí, sí. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!